Las entrevistas y diversión deportiva del Mofles por hoy llegan a su fin. Pero recuerda, estamos de lunes a viernes a la misma hora. Aunque por el momento, tiempo fue. Derechos Reservados. Estadio W. S.A. de C.B. 2003. Estadio W. X.E.X. 730 AM. Estadio W. Transmitiendo. Desde estudios y oficinas. En calzada de Platan 3000. Colonia Espartato. Ciudad de México. Código postal. 04870. Estadio W. 100.000 watts. De potencia. Estadio W. El único con capacidad para 80 millones de aficionados.